¡Esa! ¿Qué es lo que dices? Papi, Chimmy, Chomero y los creyentes Quítate los zapatos Nena, vamos a leven, pero déjatelos Otro rap Que me gusta mirarte bailar Quítate los zapatos Nena, vamos a leven, pero déjatelos Otro rato Que me gusta mirarte bailar He puesto un disco De música suave Sexy, 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 sexy Para que entremos en un clima En un clima muy especial ¡Esa! ¿Qué es lo que dices? Pero déjatelos Otro rap Que me gusta mirarte bailar ¡Esta! ¿Qué es lo que dices? ¡Suscríbete! 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 Y hoy estás tan linda y tan guapa que no te pueda dejar de mirar Y hoy estás tan guapa que no te plas La 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 Bailemos Hace mucho tiempo que no lo hacemos Bailemos ¿Te recuerdas esta música o no? No hallamos Que esta noche Estoy en vena de locuras Nosotros Abrasados Como tanto tiempo atrás Que escena Te pareces a la reina de la luna Estupenda como tú No hay ninguna Y la gente se dio cuenta Como yo Eres grande Cuando dices Que te gusta un inconsciente Más grande Cuando admites Que te voy bien Como soy De acuerdo Mi carácter No será de los mejores Más dime Más dime Dime, 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 dime ¿Quién te quiere? Y te comprende Como yo Ah, 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 bailemos Que han escrito esta canción Para nosotros Una historia parecida A nuestra historia De un amor Medio loco Como tú Amado y ya La, la, la... La, la, la... Bailemos Puede ser que sea la última canción Convencerte en tres minutos que es amor La, 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 la... Bailemos Que han escrito esta canción, esta canción para nosotros Una historia parecida a nuestra historia De un amor medio loco como tú y yo De un amor medio loco como tú y yo De un amor medio loco como tú y yo De un amor medio loco como tú y yo Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Tú, tú y yo, los dos solos, en tu casa, sabrá Dios, qué es lo que pasa, yo no lo sé, y tú, tú no la dices. Sí, pónese un disco, más yo lo capisco, qué extraña música suena, datos, violines, dejálo, dejálo, déme la colina. Sí, ha sido idea tuya, que venga a cenar, pero no cocinaste, porque será. Sí, pasa el rato, yo me aburro, tú no me hablas, casi, casi, que me iba de tu casa. Más tú, tú no me dejas, con las dos manos, toma la cara, me dicen qué lindo que soy. Al improviso, la hambre se fue, ahora sé tu intención, pero qué bella idea, hacer el amor. Y no me daba cuenta, qué tonto yo. Ah, pónese un disco, más yo lo capisco, qué extraña música suena. Tantos violines, que ya no le canto, déme la colina, me dicen. Ah, pero qué bella idea, el amor encontré, y no me daba cuenta, qué tonto yo. Qué linda idea, felicitaciones, nunca me voy a olvidar. Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias! Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé, no sé si gusto más de mí, más de ti Ven, 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 que esta sed de amarte me hace bien Ya quiero amanecer contigo, amor Te necesito para ser mejor Ven, 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 que el tiempo corre, el tiempo corre y no se va La vida, la vida nos está dejando atrás Ya necesito saber Ah, que salgan de 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 Ode a nuestra Que salgan de Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso un raro amor Y es que tú, amada, amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa ver sufrir? Si ya tengo lo más bello Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo te amada, amante Lo das todo por amor Amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amante Solo tu amada, amante Lo das todo por amor Amada, amante Amada, amante Amada, amante Ah, 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 ah Ah, lejano, lejano en el tiempo Cualquier cosa en los ojos de otro Te va a hacer recordar estos ojos, estos ojos Que te amaron tanto Y lejano, lejano en el mundo En la sonrisa, en los labios del otro Allá harás esa timidez mía De la que tú te burlabas un poco Lejano, lejano, lejano en el tiempo La expresión de un rostro de paso Te va a hacer recordar la tristeza de mi rostro Que tú amabas tan Lejano, lejano Que lejano, lejano en el mundo Una noche estarás con ese otro Y quién sabe, así porque sí Te pondrás a contarle de mí Veo el amor demasiado Lejano Cuando estoy aquí Yo vivo este gran momento Ah, mirándote así Tantas emociones siento Son tantas ya vividas Son momentos que no olvidaré Retalles de una vida Retalles de una vida Historias que aquí conté Ah, amigos yo gané Tristezas yo sentí partiendo Y a veces conseguí mi llanto disfrazar Sonriendo Conozco el amor Lo que me puede dar A veces sufrí Y no dejo de amar Si lloré o sin reír Lo importante es que emociones viví Conozco el amor Son tantas ya vividas Son momentos que no olvidaré Detalles de una vida Historias que aquí conté Ah, pero yo estoy aquí Viviendo este gran momento Estando frente a ti Nuevas emociones siento En paz con la vida En paz con la vida Siguiendo yo voy Con fe y con amor Optimista yo soy Si lloré o sin reír Si lloré o sin reír Lo importante es que emociones viví Pa, 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 pa La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Ya estoy acá,優 environmental estoy acá, Hagamos una escalera Para llegar a las estrellas Subamos alto a llenar la noche de amor Airemos un día linchón ¿Dónde comienza el profundo azul? ¿Dónde comienza el profundo azul? Sobre la luna Navegaremos los dos ¿Por qué nos arpa en un blanco pétalo? Sobre la noche y el mar ¿Por qué nos arpan a bordo de un sueño? Y al amor para siempre Llegamos la escalera Hagamos la escalera Que a las estrellas Las estrellas Que a las estrellas ¿Sería un sueño? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por fin una vez nada me va a hacer daño Nunca más he de sufrir Por fin tengo a alguien que no va a dejarme La soledad se fue al fin Por fin yo diré Esto es mío y de nadie Con este amor todo va a ser en grande Por fin una vez tengo a alguien para mí ¡Suscríbete al canal! Esto es mío y de nadie Con este amor todo va a ser en grande Por fin una vez en mi vida Por fin una vez en mi vida Por fin una vez tengo a alguien para mí Bueno, hay un par de pifes pero es básicamente eso